Vamos a la rocola, la rocola, usted es libre, y nosotros te ponemos en control. Revele en este marco, lo que pica, la tradición. Yo le quiero con un cobertino, boña, ahí te conozco. Ahí anda la gente, ahí anda la foto, y está parado en su pieza, aquí viene. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ese güey.